¡Hola mejores amigos! ¿Cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. El de hoy es un haul de cositas coreanas y también es una prueba de producto. No sé si se acuerdan que hace un rato hice un video sobre la mejor tienda coreana de la historia que hace envíos internacionales gratis, sin mínimo de compra y que además es barata. Se llama Vivi Cosmetic por si no se acuerdan, pero hay un link aquí o hay un link en la cajita de descripción. Ellos, entre que me mandaron unas cosas para probar y que yo también les compré varias y les voy a ir enseñando cosita por cosita, explicando qué cosas hacen qué, para qué sirven y después vamos a hacer la prueba de producto. Antes de empezar, no se olviden de darle click al botón de suscribir para que me den un poquito de amor y no se pierdan los videos cada semana. Con eso dicho, vamos a las compras. Lo primero que les voy a enseñar es, esto se llama Pack Flurry de Mint Choco Chip y es de una marca que se llama Apiu. Esto es un pack y yo no sabía que era un pack porque pues, o sea, te imaginas que es un pack, pero no es eso, no sean mal pensados. Cuando la abres tiene como una texturita como de helado y huele como a helado de Mint Choco Chip y está padre porque los Choco Chips son cosas para exfoliar la cara y para quitar como piel muerta y esas cosas, te lo pones como una mascarilla. Hay que dejar como que trabaje y enjuagar. Te queda la cara súper fresca por la menta y te ves flores. Y les voy a decir los precios en dólares porque como está cambiando tanto, no sé exactamente cuánto cuesta ahora o cuánto costó cuando yo lo compré, pero este me costó 12 dólares. Lo más más padre de los productos coreanos es que todo el mundo puede pagarlos, no son cosas tan caras y son cosas muy buenas y presentaciones muy grandes. Entonces, sí, anímense a comprar cositas. Lo siguiente que compré fueron un millón de mascarillas de estas como de sabanita que si me siguen en Instagram pueden ver que me las pongo seguido porque son lo máximo y aquí pedí un paquete de 15 de muchas cosas diferentes para cosas diferentes y hay unas de miel, unas de kiwi, unas de presa, de granada, de muchas cosas, pero me gustó porque vienen 15 y me costaron 15 dólares. Son muy buenas para estos días donde quieres algo rápido y que la piel se te vea más bonita pero no tienes mucho tiempo para invertir. También estas van a ser sus mejores amigas, se los prometo. Estas son de una marca que se llama Innisfree, que es una de las más importantes de Corea. Yo me acuerdo cuando vivía allá que veía muchas de estas tiendas y se llaman It's Real Squeeze Mask. Y ya que hablamos de mascarillas y cositas para la cara específicamente, pedí el Acne Pimple Master Patch de CosRx. Esto suena muy fancy, ajá, pero en esencia son unos parchecitos que te pones y son como puntitos, como curitas, y vienen de distintos tamaños y estos te los pones cuando sientes que te va a salir un granito o cuando ya te salió un granito y lo que hace es que te lo va a secar. Entonces cuando te lo pones, el parche es como de color piel, como transparentito y cuando te lo tienes que quitar es cuando se pone blanco y ahí muchas veces se lleva como el granito con él y es como, ah, súper bien o lo reduce. Entonces de cualquier forma es una buena idea cuando sientes que te va a salir un granito para como disminuirlo o eliminarlo. A mí me gusta ponérmelos y luego ya cuando me los quito, si el granito no se ha ido me pongo uno nuevo y así hasta que el granito se vaya y les juro que funcionan maravillosamente. Yo los amo. Además cuesta 4 dólares. Es una ganga. También pedí de Yara, que es una de las marcas que más me ha gustado porque no solo tiene como un empaque divertido, sino las cosas funcionan bastante bien y son económicas. Unos como parchecitos que van en la nariz y es para quitar puntos negros. No sé si ustedes han visto, pero mucho en Facebook y en Instagram sale como una mascarilla como de carbón que te despegas y yo he visto críticas pésimas de ese producto donde todo mundo lo sufre, donde todo mundo termina súper irritado y le duele y no sé qué y entonces yo nunca me animé a comprar eso, pero sí compré estos. Este paquetito está padre porque trae 10 sobrecitos que se ven así y lo que tienes que hacer es que te mojas la nariz, te pones el parchecito, lo dejas actuar como 20 minutos y después te lo quitas. No duele absolutamente nada y sí te quita un chorro de impurezas y de cosas feas que tienes en la nariz. 10 piezas de esto me costó 6 dólares. Se me hace un súper buen precio porque salen en menos de 1 dólar. Otra cosa que compré para puntos negros que ni me di cuenta cuando hice el pedido porque pedí dos cosas que en esencia funcionan para lo mismo, o sea las tiritas y esta cosa es el All-Kill Blackhead Remover Stick de Rire. Lo que hace es que te tienes que mojar la nariz y luego esto lo vas a pasar así como un ratito y mágicamente te quita los puntos negros. Yo no sé cómo lo hace, honestamente no lo entiendo, pero te los quita. No sé si se vaya a hacer feo conforme vaya pasando el tiempo porque no lo uso tanto pero ya está destapado. Sin embargo se me hace un producto muy padre y por 7 dólares se me hizo que es un muy muy buen precio. Y la última cosa que pedí fue el Zero Sebum Powder de Etude House y este polvo es una maravilla. Es translúcido, o sea significa que no es de color y lo que hace es que absorbe toda la grasa que tengas en la cara. O sea es más, les voy a enseñar ahorita que este no es una prueba de producto que yo pensé pero sentí que tengo algún brillito como por aquí en la nariz. Entonces te lo pones Y ya, está súper súper bueno. Este cuesta 7 dólares. 7 dólares me hace un muy muy buen precio para un producto que es una maravilla y que siento que voy a querer comprar por siempre. Esas fueron las cosas que yo pedí de Vivi Cosmetic, o sea yo por mí y llegó bastante rápido por si se preguntan como cuánto tiempo se tarda en llegar. Me llegó como en dos semanas, llega por correo nacional, no llega por UBS o esas cosas. A menos que tu pedido sea mayor a 200 dólares, ahí sí te lo mandan como en express por alguna de estas compañías. Y en la segunda parte de este video les voy a enseñar lo que los amigos de Vivi Cosmetic me mandaron adicional a lo que yo pedí y esto es ya como la colaboración que estoy haciendo con ellos. Fueron tres cosas, me tocó hacerlo con una marca que se llama Elisabeca. Y Elisabeca, si se acuerdan o si ven en mis videos, es la marca de la mascarilla efervescente que te empieza como a hacer gigante aquí, que tiene un puerquito muy bonito. Entonces me dejaron elegir tres cositas de su línea. Lo primero que tengo acá es una cosa que se llama Galactomyces, 97% o 97% como ustedes quieran decirlo. Y esto es una esencia. La esencia es una parte importante en la rutina coreana y va después del toner pero antes del suero. Y si tienen dudas de la rutina coreana o lo que sea, pienso hacer un video más adelante donde les explique los 10 pasos, pero ajá. Esto te lo pones en las manos y como que lo emulsionas en tu cara. Es para minimizar ligeras líneas de expresión. Tiene un suero para blanquear la piel, que esto no significa que sea como cloro y te vayas a volver Michael Jackson, pero sí como para restaurar la piel y que se vea como se debería ver sin todo el maltrato del sol. Y también para como hidratarla en una forma linda y que no se vea grasosa porque es un líquido. La segunda cosa que me mandaron de Elisabeca es esta crema de ojos que se llama Bold of Nest I Want Cream. Y el empaque está muy bonito, tiene como un pollito enojado. Te la pones con una palita y de esa palita necesitas de verdad nada, un puntito para que te cubra todo el contorno del ojo. Y tiene muchísimo producto. Entonces esto te va a durar años y años y años, o sea, bueno, no sé si años, pero sí muchísimo tiempo. Que está padre porque usualmente los contornos de ojos son cremitas chiquititas y esta no, se fueron a lo grande. Esta caja con 10 mascarillas de Anti-Aging EGF, que EGF significa Elastic Moisturizing. No solo hidratan, también ayudan como a minimizar líneas de expresión, que eso a mí me encanta. Y te dan de nuevo este efecto como blanqueador. Creo que eso lo tienen mucho los productos de Elisabeca. Adentro de la caja vienen 10 de estos paquetitos, que son en tres pasos. El primer paso es algo para como limpiar la cara, el segundo paso es como un suero tónico y el tercer paso ya es la mascarilla de gel. Y esto es lo que vamos a proceder a hacer, a ver qué tal funcionan. Vamos a ir abriendo paso a paso. Vamos a poner el primer paso, que es la espuma limpiadora. Ahí está. Entonces vamos a ver qué tipo de consistencia tiene esto, como pueden ver. Y bueno, aquí me voy a poner un poquito de este limpiador. Me lo debería poner en toda la cara, pero eso lo voy a hacer fuera de cámara. Este limpiador es muy espeso y se siente como una crema. Me urge quitarmelo. Y bueno, ya me fui a enjuagar y este limpiador es una locura. Es muy fuerte, o sea, que lo sientes, que te empiezas a hacer cositas. Además, cuando le agregué agua para enjuagar, empezó a hacer mucha, mucha espuma. Ya me lo quité y mi cara se siente muy, muy, muy limpia. El segundo paso es aplicar el suero. Ajá, es como una gelatinita. Debo decir que traen bastante estos sobrecitos. De hecho, creo que es muchísimo. Me lo voy a poner todo, aunque la cara me quede muy llena de producto. Porque según yo, ese es un poco el chiste. Porque lo que sigue es ponerme la mascarilla, que lo va a sellar todo aquí. Y bueno, el último paso es ponerme la mascarilla. Que yo creí que iba a tener casi nada de producto, pero como ven, está empapada en producto. Y es súper, súper viscosa. Aquí ya encontré, creo que, un ojo. O la nariz, o... Ya ven, ahí empieza, ven como empieza a tomar forma de cara. Se ve medio satánico, ¿no? Ahí suelta. Esta es la nariz. ¡Ah! Y ahí va la boca. Bueno, aquí creo que la guía es la nariz. Y a diferencia de otras mascarillas, esta es transparente. Usualmente son blancas, pero aquí me pueden ver la cara. Esto me lo voy a dejar por 20 minutos. Y luego vamos a ver qué tal me queda la cara. Así que nos vemos en 20 minutos. Me dejé la mascarilla por un poquito más de 20 minutos, porque se me fue el tiempo. Y ahora me la voy a quitar. Y les voy a contar un poquito. Cuando te quitas estas mascarillas, te tienes que hacer como esto con el resto del producto. No te lo debes de quitar, porque todavía es bueno. Todos estos productos se sienten fuertes. Entonces, si tienen la piel muy sensible, creo que no se las recomiendo, porque de repente como que sí sientes un ardorcito, o sientes como una sensación de cosquillitas, que a no todo el mundo le gustan. A mí no me molesta, porque yo tengo cutis graso. Y creo que es una buena mascarilla para un tipo de piel como el mío. Está bueno que traes ya todo, que no tienes que hacerte todo por separado y tener 150 productos diferentes. O sea, ya lo tienes todo ahí. Y en general, todos estos productos de Elisabeca me han gustado mucho y creo que están muy padres y se los recomiendo muchísimo. Les voy a dejar links abajo. Y eso sí, si a ustedes les gustan mucho las cositas coreanas o quieren probar cosas, métanse a Vivi Cosmeric y cuando vayan a hacer su compra, añadan en la parte de cupón Vivi Henry Evia y les van a hacer un descuento. No importa el mínimo de compra y se los van a mandar hasta su casa con envío internacional gratis. Por eso amo, amo, amo esta tienda. Pues muy bien, con esto vamos a terminar el video. Yo me quedaré absorbiendo esta belleza de mascarilla porque sí, me gustó mucho. Si a ustedes también les gustó este video, no se les olvide dar manita arriba. Significa el mundo para mí. Recuerden suscribirse al canal para ser los primeros en recibir todos los videos nuevos que hago cada semana. Síganme en redes sociales. Constantemente estoy probando también cositas coreanas en InstaStory. Si quieren compartir el video, estaría padre. Ayuden a que el mensaje de la belleza coreana increíble se difunda porque sí, está súper padre. Es un producto súper bueno. Son productos muy económicos que todo el mundo puede como tener y está padre que todo el mundo se preocupe por su piel y por verse mejor. Si compran algo o si quieren algo, también escríbanmelo en un comentario o si ya han comprado algo y algo les gustó o si quieren que pruebe algo, soy todo oídos. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces les mando un gran, 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 gran abrazo. Que estén muy bien. Bye.